La situación, su misión, resguardar nuestra seguridad, tú los necesitas, y con justo derecho pide su protección, pero su labor no es un juego, ellos son la autoridad. Respeta sus disposiciones y acata sus mandatos, de esta forma garantizas tu integridad. Multimedios Estrellas de Oro, Torreón, Gómez, Palacio y Lerdo, unidos para acabar con la inseguridad.